Ella ha muerto, fue horrible y terrible, y estábamos como, ¿estás seguro de que quieres que esto pase? Y nos dijeron, oh sí, por supuesto, entonces lo animamos y, viejo, fue algo tan genial que no pensamos que pasaría, pero, ¿qué fue genial? Y no fue algo que inventé, de hecho, ni en mis mejores días pensé en inventar algo así, era algo así como un sueño, un gran sueño de encontrar algo increíble. Observamos y nos dimos cuenta de que en esa escena, y en esta, son demasiado oscuras. ¿Se podría poner a casa una pelota de playa para levantarles el ánimo? Pues eso hicimos.